¡Aplausos! También contamos con la presidenta del licenciado Hugo Campos Cruz. La licenciada Luis Samael Damián Cristian Mayor. Y el profesor Martín Rafael, señor Rodrigo. ¡Aplausos por favor! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Para dar dos minutos a este conjunto, tenemos la participación del primer sentente, ¡acá por el nuevo Suki! ¡Y buenas tardes por favor! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos, aplausos! Por favor, el dueño de la camioneta blanca, que está por ahí, más más, nos está pidiendo manos, necesitamos salir y no podemos hacerlo, sí, por favor, si puede moverla para que pueda circular los casos, gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!